para el canal gente y hoy buscaremos la cuenta de los hackers que me mataron en el 2019 gente la cosa se puso hace cuatro años creo que hace cinco años ya no sé pero vamos a buscar esos hackers que me hicieron m gente me dieron en la madre a ver si todavía siguen activo o garena lo ha baneado gente porque hay que ver que lo que sigue reno lo baneo pero no hizo mucho baneo en ese año gente a que de la piedra para la cabeza la antena ya ustedes saben un sin número de hackers creo que ya no sabrán y vamos a ver el primer hacker que me mató y aquí estamos en mi madre mire y se llama el loco caspar ingente casa por ahí y tiene el hacker de la piedra en 13 kill brother vamos a ver no lo mató el crack y no 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 yo no falta otro vuelo de los otros me quedamos no mera como tipo lo mató gente mira que el pase el paso creo que es el paso de pirata vamos a ver cómo se maten acá aparecen y el loco mató a todo el mundo y hizo el bulla gente casi por ahí yo voy a ver ahora si tú si tú estás feliz ahora como existe ese bulla y yo voy a estar feliz con ellos te busque ahora está baneado ellos le daban todo yo era un crack gente ahora vamos a buscar a gaspar ingente ponemos su idea aquí de una vamos a ver y el brother tiene el mismo nombre gente tiene el mismo nombre el crack entrar a su perfil de un gente y creo que gaspar ing está baneado entrega por él lo van en después de ese paciente que se fue como diciembre porque tiene el traje ahí se cambió de ropa pero gaspar ing efe que fe que está bueno que tengan baneado está bueno que tengan baneado puerto son dos hackers y aquí estamos viendo el cadena gasparín 7 no nada vamos a verificar la cuenta cliente en la cuenta oficial de garena de soporte gente a ver si el brother está baneado de verdad vamos a ver vamos a ver el líder por lo ponemos el líder y gasparín está baneado gente está baneado como sea de esperar de todo lo que usaron a aquel en ese tiempo tienen que estaban y obligados gente van y obligados si no hay problemas de verdad gente ahora vamos a pasar al segundo jugador que me mató y tenemos aquí a la grega r de la grega lo dominicano del tempus hemos ojado en verdad pero no somos mejores vamos a ver los reportamos que de uno porque yo tengo respetado a la gente este producto está metido dentro de una piedra gente eso fue loja que me hicieron más famoso en ese tiempo 20 con un crack al lado como se ha habido un chiste amor pero por eso va a que el tambor lado de verdad ahora no orejas que legal es quedado tanto rojo y vamos a ver vamos a ver el crack que vota de la hora se está transportando se transportó y se trata por todo el otro pan ahí mi madre y no 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 pasó algo raro ahí vamos a ver qué hace la greca pero no hubo a nadie lo que parece que se van a eliminar no hubo a nadie 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 por ningún lado gente y se eliminó el crack y se murió el crack nada por totalmente una piedra gente por eso que la gente le cogió miedo y supongo que estaba de otra piedra pero vamos a ver cómo está su cuenta al día de hoy porque está un revuelto gente vamos a ver a ver a ver a ver vamos a ver el broder se cambió el nombre de jairo pero jairo vamos a ver cómo está tu cuenta hoy en día crack cruzar el hack de la piedra yo 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 no cuesta el crack me pasa ahí de que regalaron de vaquero el don posee ese crack no me acuerdo porque yo no me acuerdo que se le pasa en verdad yo te puse a pobre vamos a ver su idea trayectoria de ver eliminación caden uno de por la cosa en 32 hermanos que tengo maníocas porque tú me mataste brother usando hack y no puedo permitir eso pero del pollo de un tipo de vacía lo real es demasiado pero vamos a ver dónde está su cuenta vamos a ver aquí en su puerto porque aquí que verificamos se le han baneado vamos a ver le damos buscar y el brother me ha confirmado que usa dos a que se cuenta y está baneado vamos a ver la otra cuenta que me mató gente porque son por gente que me mataron y aquí tenemos a pikachu y mi madre gente porque yo hay vivir ese loco han dicho le dije este problema en charo con el loco de verdad se ven incluso que le pegó separado sobre también hay mi madre gente con el m4 17 kilter el crack y vamos a ver aquí tal le queda otro que aquí con el caso de gas baril y le rompon otro loco por tipo no falla gente está loco papá es primo donato de tipo es amigo familia de dominio y vamos a ver cada el crack y le rompieron el cargo con una w gente no me diga a mí que si también usar es es mis es misa vamos a ver y creo que no creo que no saco porque este le pegó pecho con el franco y todo es mi ídolo crack a tal aire le dio se crea gente porque mató el hacker loco en la que se mató a mí pero vamos a ver cómo tiene esta partida gente puesta partida se dan buenas antes más cuando yo es la nota gente recordar de un bici nuevo podemos ser años podemos ser bacana en verdad por free y de 2020 pero nada estamos que activo como quiera tanto lo mejor vamos a ver este tipo que se va a dar pvp como tapana ahora ahora el loco tiene un franco mp40 es vamos a ver qué sucede es con estos crack granada tiene el loco se canalizó un abro de las dos de que ruta el crack no loco puso la pareja mal y tenemos para que vamos a ver dando la zona y se le regaló al niño y lo envió a mí mire el niño por nada vamos a ver la cuenta de pica y pica y creo que se llamaron y se me acuerdo gente si si era era pica y el brother tiene el mismo nombre está en el mismo clan se para seguro lo van dando lo van dando porque tampoco me mata me vamos a ver más por tu cuenta vamos a ver y si gente tiene la misma ropa gente al precio de crack me viene con otro posecito ni nada ese bro de seguro lo bañaron mente después que me mataron que me mató a mi gente porque mire tiene la misma ropa y de todo por nada vamos a ver su trayectoria en verde vamos a ver cada de entre presentar álvaro 69 en ese tiempo sin nadie todo lo podemos el deporte de por la cabeza demasiado alto mente y el brother al parecer está baneado creo que está baneado el crack no sé si probamos a confirmar aquí que aquí siempre confirmamos en verificación de cuenta punto y de su puerta de garena vamos a ver ponemos la idea del crack a ver a ver a ver que es el brother y su cuenta ha sido baneada gente esto esto me falla que esto yo por si en la posición de garena eso no podemos mentir gente todo es verdad y nada gente vamos a ver el próximo brother que me mató a mí vamos a ver y fue el yo cliente el yo que le me rompió la gente de verdad gente si ustedes si ustedes se dan cuenta aquí ven el rol ven algo aquí que yo no voy a decir pero tenga los comentarios y que ustedes ven ahí que que está diferente como diferente velva en el peludo de mismo jornada el yo que él también era lo que se transportaba en la piedra y el yo que la que iniciaron pegando todo con la me bárbaro con la cosa gente en ese tiempo había que hablar con la mucha gente que la cosa estaba de noche de la rota si ustedes se fijan gente fue en ese pase que esto son a que me mataron que ese tiempo ve demasiado de verdad pero vamos a ver vamos a ver qué dice el joker a ver qué hace le tiran un foto solo de tanto como yo que le dejan el yo me crea por el de bárbaro loco le rompió el pecho y el brother le rompió la cabeza yo que bárbaro bárbaro el manco bárbaro gente ahora vamos a ver la cuenta de yo que ya que el yo que le le ganan el caco hay en verdad pero uso hack y también el joker creo que está baneado gente a quien es esa la pobre navidad pero yo que lo bañaron como la temporada vamos a ver esta temporada vamos a ver para hacer un vuelo su pase en ningún año que lo venían después de lo enero en la temporada 14 en el yo que el gente se hace en este pueblo mucho más que la gente de verdad temporada 15 que yo 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 no puedo grabar a todo gente yo yo hice historia en el 2015 de que la temporada que hiciente a mí me llevaban era para salvar los puntos de la gente por nada perdamos el joker aquí que creo que está baneado gente vamos a ver su trayectoria en br 360 gente cada de entre porcentaje de 24 punto 20 porcentaje 22 en el lugar muy bueno porque lo que la otra parte en verdad era lo que ha metido dentro de piedra gente digan ustedes quién no está metido ante una piedra por nada vamos a ver aquí vamos a confirmar como siempre porque tenemos que confirmar estos hackers de m vamos a ver buscamos la cuenta a ver si está baneada y si el joker a van y confirmado que usado aquí estamos en ella en la última cuenta gente y tenemos de hacker minicorda que tiene de tipo gente gran maestro y hasta la ld no sé cómo le dirá y pro tener ahí el brother 22 que gente tiene de crack a mí misma y mi madre putz usted porque no me la partida entera gente porque no se pudo sube entera porque es de marcha de rega dura 21 10 minutos por ahí lo puse estos segundos tímenes en la carrera gente no nos apuesta cambio de carajo gente vamos a ver que es de crack que quedan quedando más a por ser loco se va a ser 24 clientes porque nada más quedando y vamos a ver cómo terminar estamos pegando capa gente no me vea no muy duro muy duro está ahora lo que es que asco loco que has cobrado grabé en nba grabé en mí mirar este con dos bolsitas sacarrillado del carajo gente de verdad ni con este cargador 5 años también vamos a ver la cuenta de grab y en eva grabé a ver si todavía sigue activa gente a ver si bruto investigativo porque el brother me es un de madre gente yo trabajo no en cuadernos se confiere no se se produce acabó con la pendiente otro que lleva 24 gente y buscamos el brother y está acompañado creo que está baneado es lo más seguro pase de pirata esta gente mano vamos a hablar de esto no puede tiempo tienen que tener que este tiene que tener que de alto antes de verdad vamos a ver en don o alineca dentro contra la casa 56 puente a la cabeza en escuadra gente en el cuadra vamos a ver cómo lo tiene en dúo y en su literalmente vamos a ver en dúo cada en 4.7 y 20 y 30 y el máximo de partida 23 hasta luego con el tipo estaba loco gente de tiempo estaba todo el caco me ven en 88 y 26 y 25 eliminado lo que no será perdida te importaba todo tío de la cabeza gente con esos ángeles la papá de la radio con algo de saca y hablamos ahora el que estamos soy yo aquí en normal pero vamos a ver ahora a ver si tú sabes ahora hoy yo voy a estudiar aquí copiamos el líder del crack aquí la página oficial de garena y el brother ha sido completamente baneado gente yo no lo inglés está en inglés y no sé que no niña del crack gente este fotógrafo del vídeo de hoy suscríbete comparte como es realmente ok si quieren una segunda parte comenten lo comenten déjenlo ahí los comentarios porque en verdad uno cuando activo de verdad y vamos en un próximo vídeo tromito que en qué